Igual que lo hicimos en Andalucía, prometimos que sacaríamos a la izquierda sectaria del Ayuntamiento de Madrid. ¡Y lo hemos conseguido! Y abrimos esa albendra que cerraste, arruinando al comerciante que solo quería vivir Madrid. A partir de mañana se acabó el Madrid Central. Yo a veces le digo a los míos que si el CNI nos sigue, les tenemos agotados, les tenemos agotados. Que no puede ser que vivamos en una región en la que mueren al día 15 personas por la contaminación. Y eso va gracias a Isabel Serra. Yo espero que el Marqués de Galapagar venga todos los días en el transporte público y que ustedes vayan a Bruselas y a Estrasburgo en bicicleta, porque el avión contamina mucho. Señor Ortega. Sí, sí, los mantendremos cambiando de sitio las fiestas del orgullo, sacándolos de Madrid porque causan verdaderos problemas y atascos. ¿Dónde las llevaría? Y los mandaríamos, si me permite, se lo digo, los mandaríamos para que pudieran desarrollar la fiesta del orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo. Y por supuesto, un contrato de responsabilidad para que toda la limpieza que luego hay que hacer, que es un esfuerzo económico muy importante, lo paguen los organizadores. Las pocas veces que me he sentido discriminada ha sido probablemente con el mundo musulmán en las obras, donde no me dejaban dar órdenes. Nuestro enemigo común, el enemigo de Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro, se llama la invasión islamista. Y nos veremos muchísimo por ahí. ¿Quiere decir que las mujeres son comparables a los nazis de los campos de concentración? No, las mujeres no, por supuesto, faltaría más. Yo a mi madre no la llamaría nazi nunca, ni a tantas compañeras como tengo en el partido Vox. Me estoy refiriendo a aquellas que forman parte de esos grupos totalitarios, nosotros llamamos feminazis, que forman parte de despachos de abogadas llamadas feministas. Yo creo que el problema del feminismo de hoy es el feminismo supremacista que nos intenta imponer a las mujeres un uniforme. Yo no quiero que estas feministas de hoy me pongan un burka y me amordacen y me digan cómo tengo que pensar, lo que tengo que decir, lo que no puedo decir. Por eso yo a la hora de denominarlo ley de la mentira histórica me gusta llamarle ley de la amnesia histérica, porque es una amnesia. Olvidan partes y recuerdan otras las que les interesan. ¡Gracias!